a ella no le gusta reggaeton a ella le gusta como canta la sensación maravillosamente la pista se adapta con señas rápido me capta llega el chamaquito el chiquito el que por cierto no tiene mucho bonito pero las cartas se enloquecen cuando canto no venga a tirarme que yo estoy curado de pato ella brinca y salta tranquila ella sabe quien soy si me llama se juro que voy ponte ready te toca lo tuyo yo pa voy ella brinca y salta tranquila ella sabe quien soy si me llama se juro que voy ponte ready te toca lo tuyo yo pa voy y salta tranquila y salta tranquila sin You know, the boys looking good for the ladies When I pass by in my new Mercedes Fox, te hace falta un masaje First class, primera clase son mi pasaje Vente conmigo pa' que vea lo que traje Se me sale a la vez salvaje Vuelve mami, recoge tu equipaje Que de nuevo nos vamos, que viaja Sin demora quitarte el traje Que a la vez disfruta el paisaje Ahora deshazte equipaje Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la pase Pa' que la, pa' que la pases Acércate pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Y buscame pa' que la pases Pa' que la, pa' que la pases Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Ponte ready Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Seguro que voy Ponte ready Que te toca lo tuyo pago hoy Ey La maravilla Arcángel El fenómeno musical Lo tuyo pago hoy Simplemente te dedique esta canción Para que tu Que la, pa' que la, pa' que la pases Directamente desde mi factoría del flow Flow factory La compañía Ajá Oh no Tiny Ajá Otra amenaza en la música Ingeniero Mali Siempre con la calidad Hi Georgie Brr Artillery Y Un No Ingeniero wing group Vo Two Once Pis 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 Madrid Pis 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 Gracias por ver el video